Génesis 30 a su esclava Bila por mujer y Jacob unióse a ella 5 concibió Bila y dio a Jacob un hijo 6 y dijo Raquel Dios me ha hecho justicia pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo por eso le llamó Dan 7 otra vez concibió Bila la esclava de Raquel y dio a Jacob un segundo hijo 8 y dijo Raquel me he trabado con mi hermana a brazo partido y la he podido y le llamó Neftali 9 viendo a Lía que había dejado de dar a Luz tomó a su esclava Siltá y se la dio a Jacob por mujer 10 y Siltá la esclava de Lía dio a Jacob un hijo 11 Lía dijo enhorabuena y le llamó Dan 12 Siltá la esclava de Lía dio a Jacob un segundo hijo 13 y dijo Lía feliz de mí pues me felicitarán las demás y le llamó a Ser 14 una vez fue Rubén al tiempo de la siega del trigo y encontró en el campo unas mandrágoras que trajo a su madre Lía y dijo Raquel a Lía quieres darme las mandrágoras de tu hijo 15 respondióle es poco haberte llevado mi marido que encima vas a llevarte las mandrágoras de mi hijo dijo Raquel sea que se acueste contigo Jacob esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo 16 a la tarde cuando Jacob volvió del campo sale Lía a su encuentro y le dice tienes que venir conmigo porque he pagado por ti unas mandrágoras de mi hijo y él se acostó con ella aquella noche 17 Dios oyó a Lía que concibió y dio un quinto hijo a Jacob 18 y dijo Lía Dios me ha dado mi recompensa a mí que tuve que dar mi esclava a mi marido y le llamó Isaacar 19 Lía concibió otra vez y dio el sexto hijo a Jacob 20 y dijo Lía me ha hecho Dios un buen regalo ahora sí que me apreciará mi marido pues le he dado seis hijos y le llamó Sabulón 21 después dio a luz una hija a la que llamó Dina 22 entonces se acordó Dios de Raquel Dios la oyó y abrió su seno 23 y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo ha quitado Dios mi afrenta 24 y le llamó José como diciendo añádame ya ve otro hijo 25 cuando Raquel hubo dado a luz a José dijo Jacob a Labán déjame que me vaya a mi lugar y a mi tierra 26 también a mis mujeres y a mis hijos por quienes te he servido para que me vayan pues bien sabes bajo qué condiciones te he servido 27 dijo Leilabán si en algo me estimas yo estaba bajo un maleficio pero ya ve me ha bendecido gracias a ti 28 y agregó fíjame tu paga y te la daré 29 respondió tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu ganado conmigo 30 bien poca cosa tenías antes de venir yo pero ya se ha multiplicado muchísimo y ya ve te ha bendecido a mi llegada pues bien cuando voy a hacer yo también algo por mi casa 31 dijo Labán que he de darte respondió Jacob no me des nada si haces por mi esta volveré a apacentar tu rebaño fíjate bien 32 voy a desfilar hoy con todo tu rebaño aparta toda oveja negra y las cabras pintas y manchadas y eso será mi paga 33 y la garantía de mi honra es el día de mañana cuando te presente a controlar mi paga todo lo que no fuere pinto y manchado entre las cabras y negro entre los corderos será lo que he robado 34 dijo Labán bien sea como dices 35 y aquel mismo día apartó los machos cabríos listados y manchados todo lo que tenía en sí algo de blanco así como todo lo negro entre las ovejas y lo confió a sus hijos 36 interponiendo tres jornadas de camino entre él y Jacob este último apacentaba el resto del rebaño de Labán 37 entonces Jacob se procuró unas bares verdes de álamo de almendro y de plátano y labró en ellas unas muescas blancas dejando al descubierto lo blanco de las varas 38 e hincó las varas así labradas en las pilas o abrevaderos a donde venían las reses a beber justo delante de las reses con lo que éstas se calentaban al acercarse a beber 39 o sea que se calentaban a la vista de las varas y así parían crías listadas pintas o manchadas 40 luego separó Jacob los machos echándolos a lo listado y negro que ahora haría en el rebaño de Labán y así se fue formando unos atajos propios que no mezclaba con el rebaño de Labán 41 además siempre que se calentaban las reses vigorosas poníales Jacob las varas ante los ojos en las pilas para que se calentaran bajo el influjo de las varas 42 más cuando el ganado estaba débil no las ponía de modo que las crías débiles eran para Labán y las vigorosas para Jacob 43 así que este medró muchísimo y llegó a tener rebaños numerosos y siervas y siervos y camellos y asmos rebaños rebaños y vos